¿Qué está pasando? Me está disparando, pues no me pasa nada Ah, no, no, ya me estoy muriendo, ya me estoy muriendo Se acaba de morir No Madre mía, yo estoy atascado aquí ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Mora y sean todos ustedes bienvenidos a Garry's Mode Donde nos encontramos en Prop Hunt Madre mía, acabo de prender la lámpara Y vamos a convertirnos en algo antes De que se... pues nos empiecen a buscar Oh oh Madre mía, no, no, no No hay peor lugar donde podría haber empezado A ver, vamos a ver si me puedo convertir en un En una taza Ahí está Hacemos esta taza de café Nos van a encontrar más fácil en cuanto empiece, pero Madre mía, no, no, no Creo que ya empezó Ya, ya los liberaron Ok, hay que tener cuidado No sabemos dónde pueden estar todos Y van a estar aquí intentando Asesinarnos Vamos a escondernos atrás de esto A lo mejor no nos suena así Aquí nos vamos a quedar de mientras Ahorita que se vengan a asomar A ver qué pasa Creo que estamos en buen lugar Obvio no hay que confiarse Allá abajo vemos que se están moviendo algunos Nos han visto Madre mía Vámonos de aquí Vámonos de aquí Madre mía Madre mía No sé ni para dónde ir A ver, creo que ya sé dónde me puedo quedar Madre mía Eso es todo muy cerca Creo que me están disparando Oh, ya me dieron No Qué poco duramos Chicos, qué poco duramos Cómo echan a volar Cagas Es que Está difícil esconderse aquí Porque Pues están por todas partes Luego Luego si te escondes En algún Lugar A fuerza te van a Te van a encontrar Tienen suficiente tiempo Parece que solo quedan Tres Dos props Vivos Así que Oh, queda este Que está bien escondido aquí De hecho aquí me hubiera escondido yo Si me hubiera dado tiempo Pero pues No, no Es que siempre me Como que me pongo nervioso En algunas ocasiones Lol Son dos O sea, uno es la caja Creo Y el otro es la La botella What? No, no es cierto No Solo queda viva La taza que está aquí O es lo que quiero creer No, no es taza Es una botella A ver si la encuentran Madre mía Está aquí Y bien escondida Nadie Nadie lo ve Bueno, obvio que nadie lo va a ver Pero todos ignoran Que está aquí El huevón sigue aquí escondido Y nadie tiene Ni la menor idea Que aquí está Queda 13 segundos Y nadie Nadie sabe Nadie supo Quedó vivo un prop El resto de los jugadores Cazadores No han podido encontrarlo Y creo que aquí este Se quedó colgado Bugueado Miren, ya se va la botella Ya se va A la libertad Porque ha ganado Y así es como hemos ganado Nadie nosotros Porque ya estaba en el equipo De los props Que básicamente son los objetos Ahora nos toca ser cazadores Chicos Tenemos que Tienen 25-24 segundos Para esconderse Nosotros estamos Con los ojos tapados Como suelen Saber Y pues ahorita Tendremos que ir a buscar A ver que tal Que tal nos va Suena un montón de props Madre mía Eso explica Por qué Tal vez Cuando éramos props Nosotros Eran tantos cazadores O sea Hay una relación Muy chueca Entre cazadores Y props Hay cuatro Adicionales Pero bueno Listo Vámonos A ver Vamos a ir checando Por aquí Antes que nada ¿Qué arma me equipo? Pueden estar En cualquier parte Así que hay que Hay que estar bien atentos Ahí está cayendo Como nieve Espérate ya Quítate 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 Ya escucho Disparos por ahí Aquí he visto Movimiento Aquí he visto Movimiento Ok Aquí no Oh Lol Ok Pensé haber visto Algo Pero creo que Quién sabe Quién sabe No sé Qué está pasando Aquí Aquí le disparan Ok Creo que ya lo mataron Vale Me puedo ir Me puedo ir Porque no tengo Ni la menor idea De lo que están buscando Arriba ¡Vájate güey! No No creo que no era objeto Vale Vamos a explorar Vamos a ver Qué show Aquí no hay nada Creo A ver Háganse para allá Bueno eso no Aquí no hay nada ¿Cuántos quedan? Sí quedan bastante strokes también Lol ¿Qué está pasando? Yo estoy súper ignorando Todo lo que está Lo que pasa a mi alrededor A ver aquí ¿Qué puede haber? Vale De este lado no hay nada Vamos a estar atentos Porque podrían venir por acá Algunos ya se están suicidando A ver Me voy a poner la super escopeta Creo que sería lo ideal Vale De este lado no hay nada Espérense No estoy entronando las cosas Aquí no hay nada Oh lord Creo que recogí granadas Quítate Quítate Muy bien De este lado no What No veo nada De verdad Escucho disparos por todos lados Pero no veo Ni qué show ¿Qué está pasando? ¿A dónde se fue? Vale vamos a seguirlos a todos Puede que ahí esté la respuesta Puede que aquí abajo Donde a mí me vinieron a matar También esté la respuesta Puede que por aquí esté ¿Cuántos quedan por cierto? Quedan cuatro Ey Te veo Te veo Te veo Es mío Es mío Lo tengo Lo tengo Lo tengo Ey Era mío Se nos va a ir Se nos va a ir Lo tengo No, no, no Lo tengo No lo tengo A ver Aquí está Aquí está la super No, no tengo esa cosa Órale Le hago una granada No tengo el explosivo Qué difícil Lo está haciendo De verdad Órale What Cuánta vida tiene Cuánta vida puede tener Este huevón A ver Me voy a quedar aquí Porque creo que ¿Ya se fue? ¿Se fue para arriba? Ya está super Salud Todo por culpa Este huevón Madre mía Qué desastre No puede Cuatro no pueden Contra ese tipo Y todavía quedan Otros más A ver Me voy a quedar Quiero aquí Cero ruidos Chale Ya me voy a morir Porque aquí no hay nada Yo soy Ah no Todavía quedan Varios jugadores ¿Dónde está el pro? A ver Me voy a quedar afuera Por si salen O algo así Es que nadie Tiene ni idea Se mueve Se mueve Se mueve Ah no Creo que lo han lanzado Pues No Absolutamente No hay nada Todavía no me muero Pero estoy cerca De morirme Y no hay nada Que hacer aquí ¡Ey! Lo tienen Lo tienen Lo tienen No Bueno ya Se acabó el tiempo Y han ganado Los props otra vez Ni modo chicos Ni modo Somos malos cazadores Yo no Yo no logré cazar nada Ahora nos toca Volver a hacer prop Vale Voy a bajar Voy a ir a la parte Más baja Aprovechando que hay Todavía 20 segundos Madre mía Me hago un reloj ¿Qué me puedo hacer? ¿Qué me puedo hacer? ¿Qué me puedo hacer? ¿Algo que me voy a esconder? ¡No! Pero esto no Huevón Esto no ¿Qué estás haciendo? Madre Madre del fail Madre del fail Que me acaba De atascar aquí Y me voy a morir ¿Es en serio? ¿Ya se habrá dado cuenta Este huevón? ¿No se habrá dado cuenta? ¿O qué? ¿Qué cosa se supone que soy? Me está disparando Pero a la vez No me hace daño ¿O algo así? ¿Qué está pasando? Me está disparando Pero no me pasa nada ¡Ah! No, no Ya me estoy muriendo Ya me estoy muriendo Se acaba de morir ¡No! Madre mía Yo todo atascado aquí Es que no sé A qué le intentan disparar Porque yo me veo Como esta cosa gigante Estos dos huevones No me Ah, van a matar Mother of Trabado De verdad No, había peor lugar Me podía haber atascado En serio Aquí hay un tío What? What, 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 what ¿Qué fue eso? ¿Por qué tiene la forma De un De un cazador? Es una taza Es una taza Con cuerpo de cazador Por alguna razón Bueno, la cosa es que Este tipo es un prop Y estaba escondido aquí Y pues no lo encuentran De verdad El resto de jugadores ¿Dónde está? La mayoría sigue vivos Creo Ahí sale Lo va a ver Lo va a ver Y lo mato Queda vivo uno Y este Tipo Está Bien Trabado ¿En dónde? Sobre una viga O sea ¿Cómo ¿Cómo llegan Aquí en primer lugar? Esto Esto no es de Dios En serio No hay forma De que te escondas Aquí What the fuck Todo el mundo Vaya buscando Y este huevón Está aquí escondido En serio Y también es este huevón Aquí cuidándolo Casi casi Pues ya se acabó El tiempo Y Don Prop Escondido Bugueado Glitchado Sigue aquí Y ganó Sabrá Dios Cómo subió aquí Pero ha ganado Y este otro Se quedó FK aquí también Y listo Nos toca hacer Cazadores Otra vez Vamos a ver Cómo nos va Allá con el escándalo De puertas Abriéndose Y cerrando Por acá Y por allá Y empezamos Vale No sé por qué Tengo la lámpara puesta Vamos a bajar ¡Ey, ey, ey! Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Quítate huevón Ese era mío O sea Ya lo tenía Y no me ha dejado ver No sé qué está pasando Pero creo que ya lo mataron Ya mataron a uno Bueno Al menos es ganancia Supongo Ya Aunque me la hayan Robado Robadín Nada Ya mataron a otro Muy bien Vamos a echarle un ojito Por este lado A veces no sé Ni cómo diablos suben aquí Ok Ya vi por dónde ¡Ey, ey! ¡La bolsa! ¡La bolsa! ¿Y ahí dónde van? Si la bolsa Se está yendo Del otro lado Madre mía Es probable Que ya se nos haya ido ¿Y la bolsa? Madre mía Cómo son mancos Todos incluyéndome O sea Al instante Tengo que asumir Que Que si una bolsa Está corriendo Y se escapa Ya se escapó Porque nadie la detiene Ok Aquí creo que no hay nada Nomás me estoy glitcheando Vamos a bajar A ver qué show ¿Qué pasó compas? ¿Hay algo? No hay nada Quítate huevón ¿Qué estás haciendo? Ahí está Ha matado a otro Perfecto Oh He perdido salud Y Ok Creo que aquí no hay nada De movimiento Vamos a recargar Esta cosa Sigamos viendo Qué show Qué show ¿Cuántos quedan? Quedan 5 prop Si son 5 ¿What? Quítate barril Cómo estorbas Y ya perdí salud Aparte Quién sabe por qué Pido salud Por las cosas Más estúpidas aquí Vale Alguien ya se suicidó Ya fueron a ver al baño Ya fueron Ya fueron a ver Toda esta zona Creo que no han visto Vamos a ver con calmita A ver qué show No puedo mover el bote De basura creo Oigan Esto se podría abusar También Aquí hay una bolsa De Doritos Ok Ya estoy como que viendo Dónde me podría esconder Tal vez para la siguiente Por ejemplo Aquí atrás Podría ser un sitio De esconderse De por sí Está medio difícil Meterse Y no se pueden mover Esas cosas Eso es todo P Aquí en el baño No hay nada A ver en el baño Podría ser buen sitio Solo hay que recordar Dónde está La habitación Supongo que no Tal vez abajo de la mesa Se podría abusar ¿Dónde más? ¿Esto se abre? Oh sí se abre Hay otro baño aquí A ver Vamos a cerrar Para Checar con calma Que hay por acá A ver ¿Cuántos quedan? Quedan 4 Esta cosa no se cierra Por supuesto Alguien se acaba de suicidar Miren que chulo me veo Vale Aquí no hay nada Creo ¿Qué pasó? ¿Por qué no me puedo mover? Aquí Aquí hay como que Pinta de que hubo algo Pero Madre de la bugueada A ver No puedo quitar esto Creo que no No explotan ¿Sí? No creo que no Muy bien De este lado no hay nada No hay nada No hay nada ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Dicen que siempre se esconden En los sitios más Tontos Pero generalmente Nosotros también somos bien tontos Y no sabemos ¿Dónde podrían estar? Y escucho disparos Creo que ya se están suicidando Por allá ¿Qué pasa? Ok Ya no a todo uno Yo pensando What the fuck Con este huevón Ok Voy a cerrar aquí Por si se intenta escapar Es que aquí se ha hecho Todo un show La cocina Creo que hasta se podrían Esconder atrás ¿O no? Quiero creer que se podrían Esconder atrás ¿Cuántos quedan? Quedan 3 Y ya ganaron No los hemos encontrado Así que chicos Nos toca volver a hacer props Vamos a esconder Vamos a intentar escondernos bien Ahora sí Puede ser en una de esas habitaciones De ese lado Pero A ver A ver Mévete Mévete Es un desastre Moverse por aquí honestamente Siempre sufre uno mucho Intentando moverse No se puede uno mover Y tenemos 18 segundos Vamos a ver ¿Cuál es la habitación ideal? Esta no A ver Déjenme ver si puedo convertir En una bolsa de Doritos O en el mouse Ok No sé en qué me acabo de transformar Ah no, no, no No me he transformado nada todavía A ver ¿En qué me voy a transformar aquí? ¿What? ¿En nada? Aquí no hay nada En lo que uno pueda transformarse Y creo que ya vienen por acá Escucho ruidos Y no sé dónde están Madre mía Madre mía Madre mía Me voy a morir ¡Ay madre! ¡Hostia! Me voy a morir Me voy a morir No me pude transformar En nada What the fuck No veo ni siquiera Transfórmate aunque sea En una maceta No te transformas En nada ¿Es en serio? ¿What? No te transformas En nada ¿Qué onda con mi vida? ¿Por qué no me transformo En nada? Pues bueno chicos Espero que les haya divertido Este gameplay Manqueando horrible En Garry's Mod Honestamente Hace mucho tiempo Que no lo jugaba Y sobre todo El modo de prop hunt Que a todos les gusta Soy manco en estos días Tiene tiempo que no lo he jugado Y tal vez si vuelvo a retomarlo Pues ya me ponga yo mejor Y ya no me maten Al momento que aparezco Porque no me transformo En algún objeto Así que chicos No olviden dejar su manita Rebe y comentar Qué les ha parecido Que es bienvenido Y apoya muchísimo Y pues nada Yo soy Mora Y nos estamos viendo Gracias por ver el video